¿Eh? ¿Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso? Tengo buenos artículos. Las mejores armas y armaduras. Eh... No. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. Oh... 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 ¡Qué movidote! No me van a glorio de ser la mejor herrera de carrera. Peorlund Melena Gris sostenta ese hombre. El acero de ese hombre es legendario. Solo faltó una oportunidad. Mi bebida preferida. No he hecho nada. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón. Solo cuando puedo. Pero mal rayo me parta si... Eh, en la yegua banderada tienen una botella de cerve... Cerveza argoniana. Casi puedo saborearla. Vale, pero vamos a volver al sitio. No hemos conseguido lo que tal. Creo que he conseguido... Total de... Una. La. 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 Más. La. Fíjera. La. Una. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale. 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 Tremenda trampa Me aparató En el mundo ¡Aló! ¡Ame golco! ¡Ame golco! ¡Ame golco! ¡Ay, no! Ah, vale, aquí no hay nada. Ah, vale, aquí no hay nada. Vale, por aquí. Vale. 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 Creo que nos vamos a recuperar De lo del vampirismo Porque Hay un Hay una cosa Que ya no está chachi Ya no está chachi ¿Cuál era? Creo que era que En el día No recuperamos Ni magia, ni salud Ni nada, creo O lo he leído mal Que también podría ser Cuando estamos en el sol Lo vemos O sea Sí, pero O sea, tiene Tiene cierta gracia Hacerlo así No recuperar nada Es como pasarse, ¿no? En plan Tiene cierta gracia Salve ¿Tiene jakieś Tranquil Ok 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 Si, en este caso se han cargado una familia entera Así, de jajas Yiiiay Tengo unas ganas de tener la consola ya para hacerme la saga de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sé! 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 A ver... Hay juegos de vicios. O sea, hay juegos de... Literalmente, metrarte vicio... ...te... Laxha en café con leche, y en plaza mayor... ...que nos conocemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!